El capítulo, la operación por un lado, por otra parte dice que aún quiere a Canal Dance. ¿Y saben quién ahora habla? ¿Qué pasó ahora? Un ex pololo de Casa Vallejo, la actual polola de Canal Dance. En su otro cabrera, le dice a Canal Dance, hermano, ponete los pantalones. A ver. ¿Pateaste tú o te patearon? Se ha dicho mucho que él me pateó y que yo andaba llorando. ¿De qué? Sí, puede ser que uno sufra por los términos. Qué lindo se ve, sí. A ver, ya lo encontré lindo. Yo todavía lo encuentro horrendos. ¿Verdad? Sí. No, pero es que yo tengo muy buena relación con él. ¿Ahora sí? Excelente, siempre, desde que terminamos. ¿De fuego hubo cenizas que a Fallon? Es posible. Con estas declaraciones, Fallon una vez más paren contra de Cata Vallejos y Carol Dance. Incluso, se atreve a decir que según ella tiene entendido, la pareja no estaría pololeando. No sé si está público, no sé si están pololeando ellos, porque yo sé que no. Y tras varias críticas recibidas a través de las redes sociales por sus comentarios en el programa Sin Dios Ni Ley de Zona Latina, Fallon, en vez de ponerle punto final a esta historia, decide tuitear lo siguiente. ¿Pegada yo? ¿Seguros? Si yo hablara o mostrara, cambiarían mucho las cosas. ¿Qué tratará de insinuar la rubia con esto? ¿Mantendrá comunicación aún con el loquillo? Que puede ser que está hablando de cualquier otra cosa. A raíz de un programa de farándula que dijo esto en Twitter. Lo ignoro. ¿Eso te responde? Insidiosa porque va con fe. De verdad que no me importa lo que ella haga, lo que ella diga. Yo sé lo que yo siento por Carol. Yo sé lo que él siente por mí. Y estamos felices los dos. Como que de verdad, contaminarlo con otras cosas no vale la pena. Con cosas banales no vale la pena. Fuimos a preguntarle a Iván Cabrera, que opinaba de todo lo que estaba pasando. Y déjeme contarle que el recado que le envía a Carol Dance es bastante directo. ¿Sabes qué? La persona que yo encuentro que de alguna u otra forma se tiene que poner los pantalones y poner los puntos sobre la I es Carol. Porque a él le gusta la incertidumbre, le gusta este jueguito. Le encanta que se provoque este tipo de cosas porque así también, lógicamente, se sigue hablando él. Ya que no hay otras oportunidades y otras instancias que salen de él más allá del programa que está haciendo. O por ejemplo, la radio, que sí, ahí sí claramente que lo hace bien. Pero de otra manera, él no brilla, lamentablemente. Siento que se aprovecha también de esas circunstancias. Ahora, usted se preguntará, ¿qué tiene que ver el potro en esta historia? Bueno, le cuento que Iván es expareja de Catalina. Además, trabajó junto a Carol y Fallon en el extinto programa Juvenil Ningo. Y por estos días, es compañero de Canal de la Raguebel. Por lo que él no está para nada ajeno al tema. Conociendo a la Cata, sé que ella es bastante segura de sí misma. Por ende, le debe molestar el asunto, pero no creo que tampoco sea algo que le quita el sueño. Pero como te repito, aquí la persona que sí tiene que mover los pantalones siempre es el hombre. Cuando las relaciones se acaban y creo que el amor de alguna u otra forma, de alguna parte de la relación todavía existe. En este caso, yo creo que pasa con Fallon. Siento que Carol fue una persona demasiado importante para ella. Y está, yo creo, en un proceso en el cual debe ir a tomar su camino separada de él. Que no se siga metiendo nomás, porque al final de cuentas ella es una mujer también que tiene los suyos. Y también una vida igual entretenida, con otras cosas. Por ende, debería preocuparse más de ella también. Yo creo que en este caso también la mamá de Carol debería también darle el lugar que corresponde a cada una. Por ejemplo, en este caso, a Catalina como su nuera y a Fallon también como ya Fallon. No es la ex nuera, no es la nuera, no es ese personaje, sino que Fallon nomás. Buena onda y todo. Yo creo que ahí se tienen que ya poner los papeles como corresponden. Y yo, como compañero de ella, ahora la voy a tomar, la voy a aconsejar. ¿Qué le parecerá este recado a Carol? ¿Deberá ponerse los pantalones como insinúa el potro? Mira, yo ya no tengo nada más que decir al respecto. Yo estoy con Catalina, en mi actual pareja. Con Fallon ya terminamos hace un año aproximadamente. Y creo que no es bueno que yo hable por respeto a Fallon y también a Catalina. Como te digo, a mí no me perjudican, no me siento mal ni nada si hablan cosas. Porque en realidad son personas que yo no conozco. Que yo, obviamente, las cosas que me van a importar va a ser la gente que yo quiero. Como mi amiga, mi familia y la gente que está alrededor mío y que sí me conoce. Entonces, la gente que no me conoce no me interesa a lo que diga. Pero volvamos a lo central. ¿Por qué Fallon insiste en hablar de su expareja? ¿Será una obsesión o es que aún no puede olvidar al loquillo? ¿Cuándo acabará esta historia? ¿Será Carol quien debe poner punto final? ¿O definitivamente y como plantea Fallon, hay una parte en esta historia que aún no sabemos? ¡Ese cupe! ¡Qué caro ese cupe!